Imagine que es un médico de Castilla y León que esta mañana, a esta hora, entra a trabajar. Todo el ruido de la ultraderecha sobre el aborto, un derecho que está regulado en España, que ya tiene leyes que lo controlan, le cae encima al empezar el turno. ¿Qué hacer con Vox insistiendo en que será obligatorio para los médicos ofrecer escuchar el latido del feto a las mujeres? ¿Qué pasa si alguno se niega? Parece que no es suficiente para los médicos y médicas de este país con encontrarse las urgencias saturadas o los centros de primaria vaciados de medios. Así que mejor que Vox deje trabajar a los sanitarios, que bastante tienen. Son las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.